de seguridad, salud ocupacional en las diferentes organizaciones que tenemos, ¿no? Y cuál es el rol que va a cumplir un supervisor de seguridad y salud ocupacional. Un tema muy importante, vamos a ver reflejado en estos seis temas que vamos a tener todo el sistema de gestión. El día de hoy, como tal, un tema introductorio acerca del sistema de gestión, de las funciones que va a tener un supervisor de seguridad y salud ocupacional, como tal. La vida es el tema número uno. Bien, el tema número uno lo vamos a tener el día de hoy, como tal. Bien, previo a esto, a ver, mencionarles, a ver, ¿alguno de ustedes, como tal, a ver, me comenta en el chat, como tal, ¿ha tenido experiencia previa o sabe a lo que es una gestión de seguridad y salud ocupacional? A ver, me comentan en el chat o también pueden realizarlo prendiendo el micro y, como tal, dando su opinión, punto de vista, cuotación. Bien, a ver, mientras yo proyecto, a ver, espero sus aportes. Ya saben que la clase es 100% participativa, así que necesito la participación activa de cada uno de ustedes en el desarrollo de la clase del día de hoy, como tal. A ver, me comentan. Vamos a ver si en el chat, bueno, no tenemos aún opiniones. A ver, vamos a esperar un poquito, a ver, teniendo en cuenta la afluencia de personas que tenemos en el desarrollo del curso del día de hoy. Bien. Muy bien. Ahora sí, ya estamos como tal. A ver, me comentan la pregunta que había hecho acerca de la experiencia. A ver, ahí tenemos opiniones. El señor Rodolfo, que me ha levantado la mano, a ver si lo escucha el señor Rodolfo. Bien, creo que no. A ver, vamos. Entonces, ya comenzando, bueno, ya más adelante pueden, como tal, tener sus preguntas, dudas, consultas, aportaciones. Vamos a empezar proyectando la clase del día de hoy. Como les dijo el tema introductorio, un tema en el cual van a ver diferentes puntos acerca de la seguridad y salud ocupacional. Vamos a proyectar, muy bien. A ver, vamos a comenzar entonces, primeramente, lo que es un supervisor SOMO. A ver, me han llamado supervisor SOMO porque como tal, la gestión que más se realiza como tal es la seguridad y salud al trabajo, salud ocupacional. La gestión restante, como tal, puede que se vea algo en el medio ambiente, pero en lo general, el 90% de funciones lo absorbe seguridad y salud ocupacional. Bien, hay que tener siempre secuencia y cierro la moción en cada una de las clases. Bien, primeramente, vamos a ver conocimiento de qué va a tener este supervisor de seguridad y salud ocupacional. Bien, primeramente, conocimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud ocupacional. Ahora, esa legislación, ¿en base a qué va a estar? ¿En base a qué se va a dar? En base a nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es esta ley de seguridad y salud en el trabajo? Nuestra 29.783, como tal. Y el reglamento. El reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. A ver, algunos que me mencionen el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. A ver, me comentan. A ver. Algunos que sepan, como tal, el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. En sus conocimientos previos, como tal. ¿Sí? ¿Alguno? A ver, me comentan. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Lo hicieron ahí. Juan Lazo, muchas gracias. El Eurto Supremo 005-2012-TRF. Este es lo completo, ¿en? Eso es como tal el reglamento de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este supervisor de seguridad y salud ocupacional va a tener que tener conocimiento en este punto, en nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y también en el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Por un lado, tenemos como tal nuestra normativa nacional y por otro lado tenemos la normativa internacional. En esta normativa internacional va a estar dado, previamente estuvo dado por nuestra norma OCEAR 18001, Pero ahora como tal se ha visto reflejado, ya se tiene como tal nuestra norma ISO 45001. Nuestra, nuestro estándar internacional en materia de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya vamos como tal recapitulando y vamos viendo acerca de estas funciones que va a tener este supervisor de seguridad y salud ocupacional. Bien, luego como tal tenemos la normativa sectorial, que también como tal tiene que tener conocimiento este supervisor de seguridad y salud ocupacional. Y eso va a estar dado básicamente en las normativas que hay en los diferentes sectores económicos que tenemos en el país. Pero ojo con esto. No quiere decir que todos los sectores económicos que tengamos tengan su propia normativa sectorial. Algunos como tal tienen su propia normativa sectorial. Entre ellos como tal tenemos el ejemplo del decreto supremo 024 del Ministerio de Energía y Minas del 2016. El reglamento de seguridad y saludó en el trabajo para el sector minería. Y su modificatoria dado por el decreto supremo 023 del Ministerio de Energía y Minas del 2017. Como tal. Bien, entonces ahora tenemos más normativa sectorial. Claro que sí. Ahora como tal la vamos a proyectar. Bien, para que puedan conocer ustedes como tal esta normativa. Bien, ahí no tenemos como tal, ahí tenemos los diferentes sectores económicos. Tenemos para el caso del sector pesca, tenemos electricidad, minería que ya se ha mencionado como tal, seguridad industrial también, construcción, hidrocarburos y por último los obreros municipales. Cada uno de ellos como tal va a tener una normativa. Bien, ¿a qué hace alusión una normativa sectorial? Al sector económico como tal que va a tener esta legislación, ¿no? Como vemos acá. En el caso de electricidad va a estar dado por la resolución ministerial número 111 del 2013 del Ministerio de Energía y Minas. En el caso del sector pesca, vamos a ver acá. En el caso del sector pesca, vamos a ver acá, vamos a tener, bueno, ya este como tal es un reglamento ya desfasado en esos añitos como tal, es del año. Como vemos acá, va a estar dado por el decreto supremo número 010 del año 73 del Ministerio de Pesca. ¿Ahora sí se ve? ¿Ahora sí se ve? ¿Me comenta? Bien. ¿Sí se logra ver, no? Ya. Perfecto. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Bien. Tenemos también como tal lo siguiente acerca del sector de seguridad industrial. Al igual que en el sector pesca, también como tal, vamos a tener una normativa desfasada como tal, que va a estar dado por el decreto supremo número 42F, también de los años 70, por ahí, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero ingeniero, entonces yo me voy a regir a esos estándares ya obsoletos del año 1973, por ahí. La respuesta es que no, la respuesta es que no, tú tienes que regirte a lo que menciona nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Hay que tener esto en cuenta. ¿Sí? 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 ¿Solamente al señor Juliano le pasa el tema del audio o a los demás que me comentan? A mí también me pasa lo mismo, se le corta de rato al rato. Creo que eso fue. Se escucha medio entrecortado. Acá me dicen que se lo escucha bien, señor Renzo. Todo bien. Y ahorita lo veo que cuando se habla, se le apaga la pantalla y se corta lo que estaba diciendo, ¿no? Y al rato regresa a la normalidad. Bien, ahora sí, vamos a ver si ahora sí se escucha bien. He colocado el micrófono de mi dispositivo móvil para que se pueda ver como tal. Bien, ahora sí. Entonces ahí los escucho, cualquier duda que tenga como tal, ¿bien? Ya apagué como tal mi audio también. ¿Bien? Muy bien. A ver, entonces como les había mencionado, tenemos normativas sectoriales como tal en los diferentes sectores económicos. Tenemos el sector construcción también dado por nuestro decreto supremo número 011 del 2019. ¿Bien? Es el sector construcción también, o sea, normativa sectorial en este sector. Después tenemos como tal, en electricidad también tenemos la resolución ministerial número 111 del 2013 del Ministerio de Energía y Minas. Y en el caso de hidrocarburos también vamos a tener el decreto supremo número 043 del 2007 del Ministerio de Energía y Minas. Y por último tenemos el de obreros municipales dado por el decreto supremo número 017 del 2017 TR, como tal. ¿Bien? Muy bien, entonces cada uno de esos va a cumplir estándares relativos y específicos para los sectores económicos que se va a evidenciar la gestión, ¿no? Ya sea minería, electricidad, pesca, obreros municipales, hidrocarburos, construcción y seguridad industrial, como tal. ¿Bien? Desde el punto de alguna duda, consulta que se tenga. ¿Bien? No. 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 Muy bien, continuamos. A ver, acá hay una pregunta de diferencia entre construcción y obreros municipales. Obreros municipales están más que todo dirigidos al sector público, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la gerencia de obras hay estos obreros municipales, ¿no? Que son parte de la gestión pública en el desarrollo de una obra pública. También tenemos como tal los trabajadores que están ligados a parques y jardines. Ellos también son considerados obreros municipales. Entonces, también tienen su propio reglamento dependiendo del tipo de actividades que realicen. El tema de construcción va más relacionado a la construcción civil, la construcción que se hace a gran escala, la construcción que se hace a diferentes organizaciones privadas como tal. Bien, ¿se entendió esto? Me comentan. Sí, ¿todo claro? Con respecto a la consulta que tenía, ¿alguna otra duda, consulta? A ver, ¿me comentan, por favor? Conforme, menciona el señor Peter. Ya, perfecto. Muy bien, continuamos con el desarrollo de la clase. Vamos a seguir proyectando la PPT. A ver, ¿qué más va a tener que cumplir este supervisor de seguridad y salud ocupacional? Ya vimos que tiene que saber nuestra normativa nacional vigente, nuestra normativa internacional vigente, también dado por la 45001. Normativa que también la vamos a ver en la clase del día miércoles. Ahí como tal vamos a ahondar en la normativa porque va a ser el meollo de la clase. Vamos a ver la normativa nacional y también la normativa internacional. ¿Bien? Sí, señor César, lo escucho. Una consulta en cuanto al perfil. Entiendo que lo supervisual soma en cuanto al tema de conocimiento, ¿no? Y todo lo que debe entender es el perfil. Pero mi pregunta está orientada a qué tipo de profesional serían los que encajan, por así decirlo, de una mejor manera dentro del perfil para un supervisor soma. Entiendo que está dirigido más al personal del sector de ingeniería. ¿Me podría dar, aclarar esa duda, por favor? Va a depender directamente del perfil que te solicite la organización a la cual estás postulando, ¿no? Más adelante como tal vamos a ver este tema del perfil. Incluso lo vamos a ver en tiempo real con un ejemplo práctico acerca de este punto. ¿Bien? Muy bien. Luego de que tiene que saber también de normativa, como hemos visto acá, nuestra normativa nacional, internacional, sectorial, también tiene que saber acerca de la actividad en campo, ¿no? Y en base a esa actividad en campo se tienen que tener los siguientes puntos. Primeramente, verificar el correcto cumplimiento de los estándares de seguridad en la realización de trabajos. ¿Bien? ¿Qué es un estándar? Un estándar como tal va a ser el conjunto de controles que estipula una organización para poder mitigar los riesgos existentes en sus actividades. ¿Bien? Entonces, un estándar es un conjunto de controles, en otras palabras. Entonces, tú como supervisor de seguridad y salud ocupacional tienes que verificar estos estándares de trabajo como tal. ¿Bien? Y que el personal operativo lo cumpla más que todo, ¿no? Es una función fundamental como tal. Y luego, como tal, verificar las herramientas de gestión en campo también. ¿Cuáles son esas herramientas de gestión en campo y de seguridad? Tenemos el ATS, AST, el PETAR y los checklists. ¿Qué es un AST o un ATS? Un AST o un ATS va a ser el análisis seguro de trabajo o el análisis de trabajo seguro. Es una herramienta similar al IPER-C. Ojo, dije similar, no igual. Al IPER-C en el cual va a ser identificar los peligros, evaluar los riesgos y aplicar los controles. ¿Bien? Para mitigar estos riesgos asociados al peligro. ¿Cuál es la diferencia con el IPER-C como tal? El ATS va a ser por actividad y son para actividades no rutinarias. Y el IPER-C es por puesto de trabajo para actividades rutinarias. Bien, hay que tener esto en cuenta, ¿cierto? Ahora, el PETAR como tal, ¿qué es el PETAR? El PETAR va a ser el permiso escrito de trabajos de alto riesgo. ¿Qué es este permiso escrito de trabajos de alto riesgo? Como su mismo nombre lo dice. Va a ser un permiso donde tú vas a poder colocar todos los controles específicos para realizar un trabajo de alto riesgo. ¿Cuántos trabajos de alto riesgo tenemos? A ver, me comentan, por favor. ¿Cuántos trabajos de alto riesgo tenemos? A ver, ¿cuáles son? Ahí está, dicen altura, confinado, caliente, y ahí van tres. También son los de, como se llama, cuando te expones a la radiación y energías, estas de químicas. Ajá, ahí también están poniendo, eléctrico, altura, trabajo con químicos, a ver. El tema de eléctrico como tal ya se va a juntar con otro. Se va a juntar en sí en un compilado, ¿no? Ahí tenemos los trabajos con energías peligrosas. Ahí está la energía eléctrica, la energía hidráulica, la energía mecánica, etcétera, como tal. Y el tema de producto químico también va a estar catalogado en un grupo, que son los matpel. ¿Qué son los matpel? Los materiales peligrosos, como tal, que se va a tener. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Isaje, ya dijeron. Altura, confinado, caliente, y nos faltó excavaciones y zanjas, como tal. Entonces, esos van a ser todos nuestros trabajos de alto riesgo, como tal. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer en el PETAR? En el PETAR va a ser, como tal, como su mismo nombre lo hizo, un permiso. Ese permiso, ¿qué va a tener? ¿Qué va a requerir? Va a requerir, como tal, que tú coloques los controles específicos. ¿Cuáles son controles específicos? Por ejemplo, si realizo un trabajo en caliente, necesito tener manta signífuga, necesito tener mi extintor PQS, necesito tener también mi vigía, necesito tener mis EPP signífugos, entre otros. Son EPP, son controles específicos para el trabajo eléctrico a realizar, como tal. Sí, señor Aldair, lo escucho. ¿Qué pasa? Los PETs vendrían a ser los procedimientos escritos de trabajo seguro. ¿Qué es un procedimiento escrito de trabajo seguro? Va a ser un procedimiento, como su mismo nombre lo dice, donde vas a poner el paso a paso de la actividad a realizar, teniendo en cuenta los peligros, riesgos y las medidas de control que vas a tener para ese paso a paso. En otras palabras, primero defines tu PETs, y en base a ese PETs, ya plasmas tu matriz Hiper-C como tal, o también tu AST o ATS. Bien. Y como tal, una medida de control que va a estar ligado, ya sea con el PETAR, es el checklist. ¿Qué es el checklist? El checklist vendría a ser una lista de verificación, que vas a verificar las correctas condiciones para poder ejecutar una actividad como tal. Bien. Ese va a ser un checklist. Entonces, tengo que tener conocimiento y aplicar todo eso en CAP. Muy bien. ¿Se entendió? Me comentan, por favor. Me acabo de decir que es el checklist, este, compañero Renzo. El checklist, como tal, atentos, por favor, vendría a ser una lista de verificación para verificar justamente los controles que se ha establecido. Un checklist puede ser a un equipo, una herramienta, una maquinaria, un equipo móvil como tal, o también a un EPP. Ahí verifico si está correcto, si cumple o no cumple, o si hay algún tipo de desviación. Si hay algún tipo de desviación, tengo que corregirlo de forma inmediata como tal. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hace este punto todo claro? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Continuamos. Tenemos la siguiente PPT. Bien. Ahora, vamos a ver acerca de las competencias. ¿Por qué hablamos de competencia? Porque la ley de seguridad y salón del trabajo como tal, no te pide un perfil mínimo. Vamos con este punto como tal. La ley de seguridad y salón del trabajo te va a pedir una persona competente. La ley de competencia, ¿en base a qué va a ir? En base a estos tres pilares. Primeramente, los conocimientos que puedes tener en materia de nuestra ley de seguridad y salón del trabajo. Y luego, las habilidades y actitudes que pudieras tener en tu desarrollo profesional. A ver, conocimientos. ¿Qué conocimientos debo tener? Debo tener conocimientos del sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo o salón ocupacional. Y para saber como tal, o tener conocimiento de ese sistema de gestión de seguridad, debo saber mi normativa en materia de seguridad y salón ocupacional vigente. Mi normativa nacional, y bueno, si mi organización como tal también ve lo que es normativa internacional, también tengo que saber esa normativa internacional. Y abordar, ¿qué? Conocimientos de técnicas. ¿Técnicas para qué? Para implementación de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que técnicas también está directamente relacionado con las habilidades. Porque en habilidades, como podemos ver, hay un punto que menciona de saber aplicar. ¿Saber aplicar qué? Saber aplicar mis técnicas para poder realizar o ser un profesional competente en materia de seguridad y salud ocupacional. Bien, el sistema de gestión de seguridad como tal lo vamos a ver a lo largo de estas clases que tenemos. Entonces, ahí como tal vamos a ver este punto, ¿no? El sistema de gestión de seguridad, cuáles son sus herramientas de gestión, los instrumentos de gestión, un poco de hiper-seg, vamos a ver también este comité, etcétera, etcétera, como tal. Bien, es parte de las clases que vamos a tener. En habilidades vamos a tener el liderazgo, el saber aplicar que ya se explicó, y el promover. ¿Qué vas a promover? Vas a promover una participación activa de tus trabajadores. ¿Con respecto a qué? Con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, y para esto, ¿qué necesitas para ser un ente de promoción, de promover? Necesitas como tal tener liderazgo, ser un líder, ser una persona líder. Entonces, tienes que también tener esta habilidad como tal. ¿Un líder qué es? Un líder es la persona indicada que guía un grupo de trabajo a un objetivo en conjunto, como tal, para que tenga en cuenta esto. Bien. Y por último, se tienen que tener las actitudes, que va a estar dado por los valores, la cultura y la educación. ¿Valores importantes que debe tener un supervisor de seguridad y salud ocupacional? ¿Cuáles? A ver, me comenta. Ya, empatía y mencionaron un punto. Ahí está. El respeto, muy importante como tal. ¿Qué más? A ver, me comenta. La responsabilidad también muy importante como tal. La responsabilidad que vas a tener. Muy bien, la actitud. También mencionan ahí, perfecto. Bueno, es parte de la actitud, ¿no? La responsabilidad. La ética, muy importante. Entonces, todos andan en clavo como tal, ¿bien? La empatía es muy importante porque debemos ser empáticos porque vamos a manejar personal. Vamos a lidiar con trabajadores. Entonces, debemos ponernos en el lugar de la otra persona. Parte de esta gestión que vamos a ver, también debemos tener una correcta cultura, ¿no? Tener un lenguaje alturado, una correcta educación y tener una correcta comunicación directa con cada uno de los trabajadores, ¿no? ¿Bien? ¿De qué manera, no? Una correcta cultura. Entonces, mencionándole, ¿no? Si hay alguna desviación por ahí, no vas a ir directamente a decirle, ¿no? No, mira, has hecho esto mal. No, eso no. Tienes que primeramente mencionarle las cosas bien que ha hecho. Luego mencionarle que podría mejorar, teniendo en cuenta estas desviaciones, para que él como tal se cuide y también cuide a sus compañeros que están en su entorno. ¿Bien? Perfecto. A ver, acá hay una consulta. El valor más importante es ser neutral, la educación y el respeto. ¿Bien? Perfecto, como tal. Y acá el señor Titán pregunta, ¿cómo se elige a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Eh, más adelante, más que todo en nuestro curso de comité, vamos a ver esa diferencia. Porque a veces se confunde el supervisor de seguridad y salud ocupacional con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo que te establece la ley. ¿Bien? Son dos puntos diferentes. Muy bien, entonces esos van a ser los tres pilares para tener un supervisor de seguridad y salud ocupacional competente. Muy bien, hasta este punto, dudas, consultas, me comentan, por favor. ¿Bien? Muy bien, vamos a seguir con el desarrollo de la clase. Ahora vamos a ver la siguiente PPT. Muy bien, acá vemos como tal algunas de las funciones que va a tener este supervisor de seguridad y salud ocupacional. Pero como vemos acá, está dado por las responsabilidades que va a tener el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Que bueno, va por ahí también. Pero cuál va a ser la diferencia, ya que le doy el punto. A ver, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y lo vamos a ver también en nuestra clase de comité, es un trabajador designado por la parte trabajadora como tal. En cambio, este supervisor de seguridad y salud ocupacional es designado por el empleador para que le llegue un seguimiento a su sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Entonces, hay que tener siempre en cuenta estas diferencias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser algunas de estas funciones? Vamos a, como tal, repetirlas y mencionarlo, ¿no? Primero, tenemos que debe conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es servicio de seguridad y salud en el trabajo? No es más que tu salud ocupacional que puedas tener dentro de la organización. Entonces, ¿es importante conocer toda esta información documentada previa? Claro que sí, es muy importante conocer porque tengo que saber las condiciones de la organización donde estoy entrando, como tal. ¿Bien? Hablando un poquito del comité, ese supervisor tiene que llevar el libro de actas del comité en base al control de cumplimiento de acuerdos. En nuestra clase de comité, en nuestra tercera clase, ahí vamos a ver, como tal, qué es un libro de actas, qué es un acuerdo, cuándo se realiza un acuerdo, quiénes hacen los acuerdos, etc. Siguiente, llevar un registro donde constan los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa o empleador, que es obligación propia del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, se va a reunir este supervisor de seguridad y salud en el trabajo con la máxima autoridad, en este caso con el gerente general puede ser, y van a aportar, ¿no? Van a decir acuerdos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Mejor es que pudiera haber en el sistema de gestión. Siguiente, tenemos como tal aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo del empleador, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de capacitaciones de los trabajadores y el programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Bien, a ver, siempre y cuando no haya un comité de seguridad y salud en el trabajo, el encargado de aprobar estos instrumentos de gestión va a ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, pero este supervisor que es de la parte trabajadora, tú como supervisor de seguridad y salud ocupacional, ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer va a ser, como tal, diseñarlo, ¿no? Y en base a este diseño también lo vas a tener en cuenta con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y, bueno, van a llegar a un consenso y se va a llegar a una aprobación. Bien, por parte de él. Hasta este punto, dudas, consultas, me comentan, por favor. Sí, todo claro, me comentan, por favor. Sí, todo claro. Sí, todo claro. Sí, todo claro, me comentan por ahí. A ver, vamos siguiendo con las demás funciones que va a tener este supervisor de seguridad y salud ocupacional. A ver, señor Peter, de nuevo les repito. El supervisor de seguridad y salud ocupacional es alguien destinado por la parte empleadora, mientras que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es designado por la parte trabajador. Bien, cuando veamos nuestro tema de comité, ahí vamos a ver más a fondo este punto. Bien, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, ¿se entendió? Muy bien, continuamos. Ahora tenemos como tal lo siguiente, ¿no? Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica de las políticas, planes, programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aparte de nuestros instrumentos de gestión, algunas otras políticas, planes y programas que se pudiera tener en la organización. Bien. Siguiente, tenemos como tal promover que los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre la prevención de riesgos. Es claro como tal no gestionar una participación activa en el tema de capacitación de los trabajadores. Es clave como tal para prevenir estos eventos que pudiera darse. Siguiente, asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Esto como tal está dado a toda la información documentada que pueda tener el sistema de gestión. Bien. Entonces, tienes que difundir esta información documentada a todo el personal, porque el personal es el encargado de ejecutar la actividad. Entonces, ellos tienen que saber también cuáles son estos instructivos y demás materiales, ¿no? Que pudiera haber para garantizar un correcto, unos correctos controles administrativos en la gestión de la organización. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos de trabajo mediante la eficaz, la solución de problemas, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, los concursos, los simulacros, entre otros aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá está hablando como tal el tema de involucramiento del sistema de gestión como tal. Bien, ¿qué tan involucrados están tus trabajadores en este punto? Entonces, tienen que participar en cada una de las actividades que tú has programado en tu programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Hace este punto o dudas, consultas? Sí, todo claro, ninguna duda, consulta que se tenga, me comentan. Gracias. 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 Sí, ahí veo una mano levantada. A ver. Ah, bueno, era un like. Bueno, todo claro entonces, ¿no? Bueno, acá levantó la mano el señor José Adrián. Sí, lo escucho. Bien, bajó la mano. A ver, continuamos. Bien, siguiendo como tal con las funciones que va a tener ese supervisor de seguridad y salud ocupacional, tenemos lo siguiente, ¿no? Participar en la evaluación de políticas, planes, programas en materia de seguridad y salud en el trabajo, según el artículo 42 de nuestro reglamento. Entonces, bueno, ya es un tema que hemos visto antes, se ha repetido acá. Continuamos con el siguiente. Realizar reuniones ordinarias para analizar, evaluar el avance, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Y reuniones extraordinarias para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan como tal. Bien, entonces, este es el punto como tal de para qué voy a realizar reuniones. ¿Por qué es necesario como tal ver el avance, el seguimiento de los objetivos? ¿Por qué voy a tener objetivos en mi sistema de gestión? Claro que sí. Si no, como tal, ¿cómo mido mi avance? Entonces, es en base al cumplimiento de los objetivos, en base a las metas indicadoras. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos nuestro tema de plan y programa. Siguiente. Vigilar el cumplimiento de la normativa y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Así como el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Nuestra normativa constantemente se está actualizando. Entonces, en base a esto debemos vigilar el cumplimiento, ¿no? Alguna normativa que no esté cumpliendo, otra que se esté cumpliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ir actualizándose, en otras palabras, constantemente. Muy bien. Perfecto. Siguiente, tenemos realizar inspecciones periódicas a todas las áreas, instalaciones, maquinarias y equipos para que ayuden a reforzar la gestión preventiva. Esto es muy importante como tal porque yo ejecuto estas inspecciones justamente para eso, ¿no? Para prevenir, porque mediante las desviaciones que pudiera identificar voy a aplicar correcciones. Y mediante esas correcciones ya evito que ocurra un evento mayor, ¿bien? Ahora, se hace inspecciones, como menciona acá, a las áreas, instalaciones, maquinarias y equipos. Siguiente. Realizar lo siguiente respecto a los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Considerar las circunstancias e investigar sus causas. Emitir las recomendaciones y verificar su cumplimiento y eficacia para que no vuelva a ocurrir. Analizar y emitir informes de las estadísticas. Según el artículo 42 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, entonces, todos los eventos que se susciten en mi organización debo, como tal, realizar una correcta investigación. ¿Cuál es la principal acción o el principal objetivo de realizar una investigación? Evitar que este evento vuelva a ocurrir nuevamente. Bien, y eso como tal es también parte de tus estadísticas de seguridad y salud en el trabajo que vas a tener en la organización. A ver, siguiente tenemos reportar a la máxima autoridad del empleador, o sea, el gerente general, por ejemplo, la supervisión que se realiza a los servicios de seguridad y salud en el trabajo, o sea, las actividades de salud ocupacional que hay en la organización. Como menciono acá, en relación a la asistencia y asesoramiento al empleador y a los trabajadores. Hay un punto clave. Esta también la vigilancia médica ocupacional que se pueda realizar. Bien, y por último, como tal lo vemos, colaborar con los inspectores de trabajo si a requerimiento de ellos son incluidas las visitas de inspección. Ahora, estos inspectores de trabajo no quiere decir los inspectores de la organización dentro, no. Son inspectores del sector público, dado por un ente que fiscaliza las entidades privadas. Que es este ente, la zona fil, ¿no? La zona fil viene, te inspeccionan y también como tal tienes que colaborar con estos inspectores si te solicitan algún requisito, ¿no? Y verificar el cumplimiento, porque si no cumples, te pueden multar. Muy bien, hasta este punto alguna duda, consulta que se tenga. Todo claro, dudas, consultas. Gracias. 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 Buenas noches, me parece que en el chat hay preguntas. Sí, acá hasta lo estoy viendo. ¿Cuál es el periodo de que la zona fil inspecciona una empresa? Son inopinadas como tal, pueden caerte en cualquier momento. No tienen un cronograma si eso preguntas. Bien, ¿otra duda, consulta? Gracias. Gracias. ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hace este punto o no me comentan por favor? Muy bien, continuamos. ¿Todo está claro? ¿Correcto? Continuamos con el desarrollo de lactasa. Muy bien, acá algunos, algún punto que me estaba preguntando los compañeros acerca del perfil, ¿no? A ver. Cabe mencionar que el perfil como tal no te lo va a establecer la ley. Vuelvo a repetir con esto. La ley te establece una persona competente. Y hemos visto en base a qué se da estas competencias. En estos tres pilares. Entonces, ¿quiénes te van a poner el perfil como tal para la organización? El perfil te lo va a colocar la organización. ¿Mediante qué? Mediante el MOF. Ustedes dirán, ¿qué es el MOF, ingeniero? El MOF es el manual de organizaciones y funciones que va a haber en una organización. En ese manual de organizaciones y funciones se va a colocar el perfil mínimo que debe tener este profesional para poder optar por ese cargo. Bien. Como vemos acá, tenemos la organización RUEDA y tenemos este manual de organizaciones y funciones como tal. Bien. Tenemos el nombre del puesto, la gerencia, el superior hablando operativamente y el subordinado también hablando, ¿no? Porque como el puesto es un coordinador, sí se presta que tenga un subordinado, ¿no? En este caso, el supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, o sea, el SOMA. El supervisor SOMA. Muy bien. Entonces, acá te establece la primera parte, el nombre del puesto, la gerencia de departamento, el superior y el subordinado. Bien. Luego de esto, como tal, vamos a ver. Va a establecer el nombre del puesto, que ya lo vimos. Y luego ya tenemos en la parte de abajo los objetivos del puesto y las funciones principales que va a tener este puesto como tal. Bien. A ver, ¿qué funciones va a tener esta, bueno, qué objetivo va a tener este puesto, de esta organización? Como menciona acá, liderar la implementación, mantenimiento y seguimiento del sistema integrado de gestión, el SIG, en la empresa. Sensibilizar y promover la participación activa del personal en seguridad y salud ocupacional, fortaleciendo la cultura preventiva. Y por último, menciona acá como objetivo incorporar los alineamientos, procedimientos y estándares de seguridad definidos en el programa de seguridad y salud ocupacional. Y las funciones principales del puesto, que va a estar establecido también en base a las funciones que he mencionado previamente. Bien. Entonces, ya tenemos ahí seis puntos acerca de este MOF, Manual de Organizaciones y Funciones. Hasta este punto, alguna duda, consulta que se tenga. Sí, ahí veo una mano levantada. Sí, lo escucho. Buenas noches, ingeniero. En ciertas industrias piden una cierta cantidad de horas de capacitación, por ejemplo, hay cursos externos, por ejemplo, segundas, especialidades o maestrías. Y en ciertas industrias piden una cierta cantidad de horas, como le menciono, para ser un supervisor SOMA. ¿Usted no sabe cuánta es la cantidad de horas mínimas? Va a depender del tipo de organización que sea. Algunos van a caer 100, otros van a caer 150, otros 200. Por ejemplo, en minería, ingeniero. En minería, ya. Va justamente, vamos a ahondar en ese punto. Si bien es cierto, la ley de seguridad y salud en el trabajo no te establece un perfil mínimo. Si te establece un perfil mínimo, es nuestro reglamento minero. Es la única normativa sectorial que te establece un perfil mínimo para ejercer el puesto de, ahí lo llaman ingeniero de seguridad. Y va a depender de dos cosas. ¿Cuáles van a ser esas dos cosas? La primera, si es que tú vas a trabajar directo para la mina, tienes que tener los siguientes requisitos. Ser ingeniero titulado y colegiado con tres años de experiencia y tener 120 horas de capacitación. Y, aparte, esa carrera de ingeniería colegiado titulado tiene que ser solamente de cinco. ¿Cuáles son esas cinco? Ingeniero metalúrgico, ingeniero de minas, ingeniero químico, geólogo o ingeniero de seguridad neto. Bien. Entonces, esas son las cinco carreras que te pide para, en el caso del sector minería. Ahora, si tú no vas a ir directamente a la mina, quieres ser supervisor de seguridad o ingeniero de seguridad de una actividad conexa, entonces, la normativa, nuestra 0.24 y la 0.23, te establece el siguiente perfil. Tienes que también, en todo caso, ser siempre ingeniero titulado y colegiado. Tener también tus 120 horas de capacitación, tener tus tres años de experiencia en la actividad que vas a desempeñar como tal. Y también, tu profesión, tu carrera, tiene que ser directamente relacionado con la actividad que vas a ejercer en esa unidad o campamento minero. Por ejemplo, si vas a realizar un mantenimiento mecánico, tu seguridad tiene que ser un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, que digo, o mecánico eléctrico. Si vas a, no sé, a realizar pruebas con productos químicos, bueno, tu seguridad tiene que ser un ingeniero químico. Entonces, tiene que ir, bueno, aunque el ingeniero químico sí está dentro de cinco carreras, ¿no? Pero, en las otras carreras como tal, tiene que ir en base a la actividad que vas a realizar en la unidad minera. Esto solamente es en el sector minería. En los demás sectores como tal, ya va a depender directamente de la organización. Solamente el sector minería es el único que te pone un perfil mínimo. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto. Otros rubros como tal, por ahí me preguntaron, industrial, no existe como tal un perfil mínimo. Hay que tener esto en cuenta. Lo va a definir siempre la organización. Bueno, ahora, por experiencia les diré que, bueno, ya vamos a ver, vamos a ver prácticamente ese punto para que puedan, puedan ver la realidad de las, de las convocatorias como tal. Bien, entonces ya tenemos ahí como tal el objetivo del puesto, las funciones principales del puesto. Tenemos también, y acá viene, ¿no? El perfil del candidato que va a ser establecido en este modo. La educación y formación va a tener que ser un profesional en el área de ingeniería. Formación de grado universitario con experiencia en gestión de organizaciones. Maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Participación en cursos y seminarios de seguridad e higiene industrial. Luego te define la experiencia. Mínimo cuatro años en puestos similares. O sea, en puestos de coordinador. Y por último, las habilidades. Líder de grupo. Proactivo al trabajo grupal. Fácil interrelación y comunicación. Poseer personalidad para liderar. Visión objetiva y preventiva en la gestión de seguridad y medio ambiente. Bien, entonces, vuelvo a repetir que el perfil mínimo te lo va a establecer el MOF. Bueno, a menos que sea una empresa minera, ¿no? Ahí sí ya tenemos el perfil mínimo que te lo pone la ley. Ya si la organización quiere ponerse un estándar más elevado, ya va a depender de ellos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me comentan? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? Me comentan en el chat o también, este, levantando la mano y activando el micro. A ver. Ahora es cuando, a ver, este, justamente estaban preguntando ese punto. Entonces, ahí pregunten, por favor. A ver, los escucho. O los leo. ¿Sí? A ver, acá hay una pregunta. Buenas noches. ¿Las normas, reglamento y la ley se pueden descargar por internet? Claro que sí. Buscas tanto nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783. Y el decreto supremo 005-2012-TR. O también te puedes esperar a nuestra siguiente clase. Ahí en ese PPT que te vamos a tener, ese PDF. Ahí como tal están todas las normativas que se tienen. Aunque solamente le des clic y se pueda descargar. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Un personal de salud podría ejecutar un puesto de SOMA? Vuelvo a repetir. Dependiendo el perfil que te pida la organización. Por ejemplo, ¿no? Yo he visto los personales de salud que en clínicas, por ejemplo, los SOMA son este... El jefe SOMA es un médico, ¿no? O el supervisor SOMA es una licenciada de nutrición o etcétera, ¿no? Pero va a depender como tal del ámbito y lo que se solicite como organización. Entonces, le digo que el perfil, como tal, vuelvo a repetir, lo define la organización. En base al MOF. A menos que sea, vuelvo a repetir, una empresa minera. A ver, ¿alguna otra duda? Consulta que se tenga y me comentan, por favor. Sí. Claro que sí. El tema de la capacitación siempre como tal tiene que estar presente, ¿no? Sabemos que se va actualizando la normativa, entonces tenemos que refrescar conocimientos como tal. Bien. Bueno, vuelvo a repetir, señorita Sabina, dependiendo lo que la organización te solicite, ¿no? Si en la constructora como tal, en su MOF está que un profesional de salud, una licenciada en salud, pueda desempeñar ese cargo de supervisor SOMA, no hay ningún problema. Se puede dar. Pero va a depender netamente de la organización como tal. Bien. Ya, perfecto. Bien, ahora vamos a hacer algo para que ya puedan ver la realidad, este, de la, bueno, la realidad de la vía laboral. Vamos a proyectar y vamos a ver en tiempo real justamente eso, ¿no? Las vacantes. En alguna, este, algún portal de trabajo para que, bueno, puedan tener en cuenta esto, ¿no? A ver, recuerden de que la carrera en SOMA es bien, este, ¿cómo les explico? Tiene sus pasos, ¿bien? No es que directamente vas a ser supervisor SOMA, ¿no? No. Puede desearse el caso, pero bueno, son unas en un millón, ¿no? O, bueno, te van a, ese es otro punto, te van a dar el puesto de supervisor SOMA, pero con el sueldo asistente SOMA, ¿no? Puede darse ese caso. Entonces, este, para seguir una secuencia, una línea de carrera, primero tienes que empezar como practicante SOMA, de ahí como asistente SOMA, de ahí como prevencionista, inspector SOMA, de ahí ya recién, o analista SOMA, y de ahí ya recién subes a supervisor SOMA, de supervisor, coordinador SOMA, que coordina a diferentes supervisores, luego ya de coordinador SOMA ya pasa, ¿no? La jefatura SOMA, y luego ya vuelven en realidad los cargos corporativos, ¿no? Y está el tema del gerente SIG, el gerente SOMA, etc., ¿no? Que ve todo ese sistema de gestión. Muy bien. A ver, acá me preguntan qué necesaria es la maestría en SOMA para el perfil. Si lo quieres estudiar, no hay ningún problema. Sabes que cada conocimiento es necesario para saber un poco más del tema, ¿no? Y te da un plus también, ¿no? Porque eres alguien que ha estudiado una maestría. Pero lo ideal es que acabes la maestría y que también saques tu título, tu grado de magista. He conocido varios, incluso mis compañeros, que han estudiado la maestría y ahí ha quedado. Solo se han quedado con estudios concluidos. Que, bueno, no es lo que se quiere, ¿no? Muy bien. Recuerden que la demanda ahorita está bastante, ¿no? Están saliendo titulados a diestres y siniestres. No voy a decir de qué universidad, pero, bueno, ya sabrán de qué. Y vamos a ver directamente ya el tema del perfil en tiempo real. Vamos a entrar a un portal de trabajo para poder ver esto, ¿no? En la práctica. O sea, sabemos que la práctica supera bastante a las teorías. Bueno, no lo dije yo, lo dijo el señor Aldair. Pero, bueno, ya. Saquen sus conclusiones. Sí, lamentablemente, como tal, ahorita, este... Con esto del Congreso, que incluso han aprobado las clases virtuales, a 100% virtuales, ya, como tal, prácticamente ya están regalando los títulos, los grados. En las públicas, claro. Digan, en las privadas, ¿no? En las públicas es otro cantar. A ver, vamos a entrar acá. Bien, Compu Trabajo. Entonces, vamos a buscar acá lo que venimos a ver, ¿no? Somos. A ver, acá tenemos... Vamos a comenzar, como les dije, por la parte más baja. Algún practicante por ahí. Acá está. Bueno, para los que viven en Arequipa, me están viendo en Arequipa. Acá hay un puesto. Tenemos acá, entonces, ¿no? Requisitos. Bueno, y practicantes son más medio tiempo, ojo. Requisitos, egresado, universitario o de los últimos ciclos de ingeniería industrial o carreras relacionadas a la implementación de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Te piden egresado o último ciclo. Disponibilidad para lograr medio tiempo, indispensable. No solo quieren medio tiempo tu presencia. O sea, de 8 a 1, por ejemplo. Ojalá que se cumpla, porque a veces he visto esto de acá. Y luego están ahí, este, diciendo, ¿no? Me estoy quedando hasta las 5. Bien, estudios en implementación de seguridad y salud en el trabajo. Recibir en Arequipa y acá están las funciones, ¿no? Apoyo en implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hacer seguimiento a registros obligatorios. Apoyarle en la ejecución de capacitaciones en seguridad y apoyo en la ejecución de inspecciones de ley. Bien. A ver, ¿ahí alguien levantó su mano? Sí, señor John, lo escucho. Sí. ¿Sí? ¿Los escucho? Ya. Creo que se le activó la... Sí, claro. Bueno, a ver, acá menciono, ¿no? Para conocimientos en SOMA te piden hasta para supervisor operativo. Claro que sí. ¿Qué es un supervisor operativo? Un supervisor que va a ver la operación. Bueno, ¿cómo vas a ver la operación si no sabes lo básico en materia de seguridad y salud en el trabajo? Recuerda que tú eres responsable de los trabajadores al ejecutar la actividad. No directamente el supervisor SOMA. El supervisor SOMA ve las condiciones de seguridad y los actos inseguros que pudiera haber. Pero tú verificas a tu personal como tal. Entonces, tienes que tener en cuenta tus conocimientos también en seguridad y salud ocupacional. Bien. ¿Cuánto debería ganar un supervisor SOMA? Debería ganar lo que tú necesitas, ¿no? No te puedo decir cuánto va a ganar porque, como te digo, hay algunos profesionales que en estos últimos años, por solamente tener la experiencia, como dice el término coloquial, se han tirado al piso, ¿no? Y, bueno, han hecho quedar mala la profesión. Pero, bueno, respeten la profesión, por favor, los que recién están saliendo de la universidad. No permiten que los pisoteen tampoco, por favor. Bien, hay que crear como tal una unión entre todos los profesionales y no dejar que las organizaciones más bien se aprovechen en nosotros, ¿no? Bien. Tenemos el siguiente. Vamos subiendo. Tenemos ahora un, por acá vi, auxiliar SOMA. Acá sí te dice el sueldo. 1.200 soles. Bueno, te está pagando más que el mínimo, al menos, ¿no? Requisitos. Egresado o estudiante de último ciclo de la carrera de Ingeniería de Seguridad y Salud, Ingeniería Industrial y o Ingeniería Ambiental. Bien. Te pide experiencia seis meses en el sector industrial, conocimiento en normativa de seguridad y salud en el trabajo, conocimiento en office nivel intermedio y, bueno, que resida o viva en Chilca o la zona de Lima Sur, ¿no? ¿Qué funciones va a tener? Brindar apoyo en la actualización de la documentación del área, dar soporte entre cualquier incidente y accidente que pueda afectar la seguridad y salud del personal, equipo o ambiente en la empresa. Bueno, dos funciones básicas como tal, más que todo, dar soporte o asistencia a la organización. Y, bueno, te da los beneficios. Ahora entiendo por qué ese precio. Este, pago de horas extras, almuerzo cubierto al 50%. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto, chicos. Se pasó una vez en una organización. Le dijeron, cubrimos el almuerzo al 50%. Pero resulta que el menú está a 20 soles. Entonces yo pagaba el 50% a 10 soles. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero si les llaman, pregunten, ¿no? ¿Cuánto cuesta el menú o eso, no? Y, bueno, movilidad de acercamiento también da, ¿no? Bueno, tiene que dar, ¿no? Está en la zona sur, esto. Bien, la empresa se llama Corporación de Producción Especiales Millennium Advantage. Exacto. Ahí el señor Alejandro menciona, ¿no? Valor, amor propio. Bueno, es algo que no... Vamos a ver si hay todavía. Seguimos subiendo. Ahora vamos a ver uno de prevencionista o de inspector. A ver si es que hay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cocha, no hay, ¿eh? Puro supervisor nomás. Y eso es malo también, ¿no? ¿Por qué creen que hay puro supervisor nomás? Acá está, prevencionista. Ya ven, le dije que sube el sueldo. Aunque sea 400 soles, pero ya subió. Prevencionista en Soma. Título, oferta de empleo, prevencionista en Soma. En la empresa MK, suministros. Acá te pide, no, mira. Te pide licenciatura de ingeniería. O sea, que tengas título. Por ejemplo, ingeniería de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y en el campo relacionado. Tres años de experiencia comprobados en un rol similar. Conocimientos en normativas y regulaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo. Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo. Capacidad para trabajo bajo presión. Ahí está, palabrita. A ver, trabajo bajo presión significa sinónimo de explotación laboral, chicos. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y todavía te ponen, gestionar múltiples prioridades. Vas a ser un pulpo en otras palabras. Disponibilidad para viajar cuando sea necesario. Bien, bueno, ya tenemos otro. Bueno, como les dije, va subiendo. Ya como tal, ya el prevencionista gana aunque sea 400 soles más. Ahora subimos, ya tenemos, a ver, uno es supervisor. Para acá, para, a ver, acá. Supervisor Soma con brevete a uno para San Isidro. Exacto. Ahí mencionan para 1800 ASU. Muy poco es el salario para lo que exigen. 1600 me retracto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es lo que hay, pero bueno, va a depender de ustedes que acepten, ¿no? No caigan en desesperación, por favor. Como decía el señor, amor propio. A ver, supervisor Soma. Bueno, acá no te pide el sueldo. Pero más o menos ya sé cuánto va a ser. Este, los portales. Bueno, acá te dice la inscripción de la empresa. Supervisor. Acá están las funciones, ¿no? Realizar inspecciones de Soma, las operaciones directas y tercerizados de los portales a nivel nacional. Supervisar el cumplimiento, los requisitos Soma y levantamiento de observaciones en las operaciones de negocio. Elaborar indicadores de seguimiento. Realizar capacitaciones. Investigación de accidentes y simulacros en Soma. Realizar otras funciones afines o complementarias que disponga su jefe inmediato. Bien. Y bueno, acá está como tal todo lo que se menciona, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Quieren un titulado. Ingeniería ambiental, ingeniería industrial, ingeniería de seguridad. Y salón al trabajo. Y o afines. Experiencia mínima de dos años como supervisor o prevencionista de riesgos en el sector inmobiliario, construcción, industrial o afines. Conocimiento en la normativa internacional por la 45001, que es la de seguridad que les había mencionado. Y la 14001, que es la de medio ambiente. La norma G050, la norma nacional de edificaciones. Donde ahí se menciona, ¿no? Bueno, y también te pone el reglamento de construcción. Bueno, indispensable como tal. Entonces, en otras palabras, tienes que tener experiencia en construcción, más que todo. Y si es inmobiliario, mucho mejor. Contar con licencia de conducir a uno. Indispensable, también te pone. Capaz de donar un carro. Ah, ahí está la respuesta. Disponibilidad para realizar viajes a provincia. Según requerimiento. Indispensable. Acá está el meollo de todo. Esta palabrita. Remuneración acorde al mercado. Y como el mercado está bajo, la remuneración es baja también. Bueno, al menos te da la planilla al 100% con todos los beneficios. Mucho cuidado también porque existen las MIPES, que se catalogan en microempresas y pequeñas empresas. Las microempresas no te dan ninguna clase de beneficios. La pequeña empresa sí te da los beneficios al 50%. Y la del régimen general sí te da todos los beneficios. Bueno, te ofrecen línea de carrera. Capacitaciones en una empresa de constante crecimiento. Y buen clima laboral. Y objetos objetivos retadores. Esa palabrita también. Objetivos retadores. Bien. Y vamos a subir al top a ver algún jefe somo por ahí. O ahí tiene alguna pregunta. ¿Alguno? ¿Todo claro en este punto? Con respecto a la realidad del sistema. Con susto menciona ahí el señor Alejandro. ¿Alguno más? ¿Está asustado? ¿Todo bien? Bueno, les vuelvo a repetir, ¿no? Es la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero ya al final les voy a decir un punto muy importante. Que les va a cambiar todo eso. ¿Bien? Después de asustarlos, después tengo que motivarlos. Y acá tenemos otro. Mira, coordinador SOMA. Precio. 2.500 soles mensuales. Albacenes frío narval. Bueno, la misión son las mismas. Velar por el sistema de gestión. Requisitos. Indispensales titulados en las carreras de Ingeniería Ambiental. Seguridad Industrial o carreras afines. Tener mínimo 2 años de experiencia comprobada como supervisor o coordinador de SOMA. Experiencia, bueno, te pone el horario, todo eso, ¿no? Tus funciones también. Bueno, todas estas funciones que vas a realizar. ¿Bien? Y ya para cerrar, vamos a ver del jefe mayor. Vamos a ver un jefe SOMA por ahí. A ver si encontramos. A ver, a ver, a ver, a ver. Está escaseando el puesto de jefe SOMA. A ver, a ver, a ver. Compañeros. A ver, vamos a poner directo mejor, ¿ya? Para que se busque el toque. A ver. Acá, Ladrillos Larca, en Puente Piedra, jefe SOMA. Estamos en la búsqueda de un jefe SOMA que cumpla con los siguientes requisitos y funciones. El lugar de trabajo es en Puente Piedra. Y bueno, acá te piden, ¿no? Grado académico titulado de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial o afines. Experiencia es cinco años desempeñando funciones como jefatura. O sea, es específico. Tienes que tener cinco años o nada. Educación adicional, una especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Ahí puede ir una maestría. O también una especialización. Es muy diferente, ¿ah? La maestría es un grado. La especialización es en un tema específico que te vas a especializar. Las funciones, bueno, gestionar e implementar, como eres el jefe, tienes que realizar toda la gestión. Y bueno, es una planta, es una planta, ladrillo, larga. Bien. También vas a ver temas de medio ambiente con la UEFA, Zona Film, Inam, Produce. Bueno, y todo, actualizar, bueno, todas las funciones, creo. O sea, mientras más puesto tienes, más funciones tienes, ¿no? Como vemos acá también el tema del jefe SOMA. Y bueno, se ofrece alimentación y movilidad del volo de Puente Piedra, se la planta en un raro establecido. Bien. Eso sería la escala que hemos visto. Claro, señor Edgar. Usted dice, yo vi que minería y el sueldo del supervisor SOMA es alto. Claro que sí, es alto. Pero a costa de qué? De tu libertad. Y nada vale más que tu libertad. Bien. Exacto, así como dice el señor Altair. ¿Qué instituciones es recomendable para llevar un diplomado en SOMA? Dependiendo lo que tú solicites, ¿no? Lo que tú quieras. Hay diferentes organizaciones. Entonces, es como tal ya criterio de cada uno, ¿no? Bien. Entonces, ya vimos todo como tal, compañeros. A ver. Disculpa que los haya asustado, pero... Es mejor una realidad dura que una mentira dulce. Bueno, ese es siempre mi lema. A ver. Pero acá está un punto clave como tal. Bueno, acá menciono, ¿no? Este... Sí, es bien remunerado en los concursos públicos. Sí, pero a ver. Ten en cuenta que en tus concursos públicos no tienes estabilidad laboral. Ojo con eso. Es lo malo del sector público. Un día estás trabajando y el otro día ya cambian de director, cambian de funcionario. Y ya. Sale el que te llevó, porque lamentablemente es así. En el sector público no hay mucha meritocracia. Y bueno, sale con toda su mancha y entra el que está con toda su mancha, ¿no? Es lo malo del sector público como tal. Y también porque es bien remunerado. Porque el sector público no te da como tal tu gratificación. Y tampoco te da CTS. Tampoco te da utilidades. Entonces, por eso es un poquito más el sueldo. Pero bueno, tienes que a mediados de año y a fin de año conformarte con tus 300 o 500 órdenes. Y aparte, como tal, como dije, no hay estabilidad laboral. Exacto. Acá el señor Alejandro menciona. He visto personas que solo un día en su nuevo puesto y después despedido. Sí, como tal. Me ha pasado lo mismo a mí también. Tenía como tal mi orden de servicio también. También a todos arriba y se cambia todo. Es lo malo del sector público, ¿no? Sí. Bien. Ya para terminar les iba a decir de que después de asustarlos, tengo que motivarlos con algo. A ver, mencionarles lo siguiente. Todos empezamos por abajo, ¿bien? Todos, todos, como tal. Ese sueldo que han visto del auxiliar, yo he comenzado por eso cuando recién empecé. ¿Bien? Pero poco a poco, estudiando, capacitándome, sacando mis grados en su momento determinado. Dando ese plus que se necesita, que siempre se quiere porque mano de obra hay como tal. Es que puedes ganar lo que tú requieres como tal. ¿Bien? Entonces doy esa... Ese mensaje para que, bueno, algunos no se desanimen y como tal, estén siempre motivados a querer seguir adelante, ¿no? Y siempre como tal esforzarse a conseguir lo que uno quiere. ¿Bien? ¿Está todo claro hasta este punto? Me comenta, por favor. ¿Bien? ¿Todo claro? Bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Disculpen nuevamente por la demora. Bueno, lo hemos compensado ahorita. Este... Y, bueno, de nuevo disculparme por la demora. Lamentablemente uno no calcula bien el tráfico. Entonces pasó eso, ¿no? Nos estamos viendo el día miércoles con una nueva clase. Y como tal, mencionarles, ¿no? Mi persona también, este... Brinda lo que es asesoría privada. Por lo cual, este... Si quieren alguna duda, consulta, acotación sobre el sistema de gestión, etc. Voy a dejar mi correo electrónico acá para que puedan escribirme. ¿Bien? Ya, ahí tienen. Este... Bueno, voy a ir dejándolos todas las clases por si más compañeros se van conectando en el transcurso del desarrollo de la clase. Bien. Este... Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.